Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Hubo un cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Oh, aleluya, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Oh, aleluya, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Hubo un cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Hubo un cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Aleluya, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Oh, aleluya, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Como cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Oh aleluya, solo Cristo lo pudo hacer ¡Oh, aleluya! Solo Cristo lo pudo hacer ¡Oh, aleluya! Solo Cristo lo pudo hacer ¡Aleluya! Solo Cristo lo pudo hacer Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Hubo un cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Hubo un cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Aleluya, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Oh, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Oh, aleluya, solo Cristo lo pudo hacer Hubo un cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Como cambio en mi vida que solo Cristo lo pudo hacer Aleluya, aleluya, 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 yo vine aquí para buscar poder, yo vine aquí para buscar poder, Señor lléname con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar, Señor lléname, yo vine aquí para buscar poder, Señor lléname. Con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, Señor lléname. Con fuego del altar, con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar, señor Gerame Yo vine aquí para buscar y poder, señor Gerame Con fuego del altar, señor Gerame Con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar si yo lléa a mí. Señor lléname con fuego del altar La mujer samaritana en el pozo de Jacob Si quieres tu bebé, el agua que bebió La mujer samaritana en el pozo de Jacob Llena tu cántaro hermano, así como dice la Biblia Llena tu cántaro hermano, así como dice la Biblia Y entonces correrán como río de Aguaviva Entonces correrán como río de Aguaviva Río de Aguaviva Y entonces correrán como río de Aguaviva Y río de Aguaviva Y río de Aguaviva Y entonces correrán como río de Aguaviva Y río de Aguaviva Y río de Aguaviva Y entonces correrán como río de Aguaviva Y río de Aguaviva Y río de Aguaviva Si quieres tu bebé, el agua que bebió La mujer samaritana en el pozo de Jacob Y llena tu cántaro hermano Y llena tu cántaro hermano, así como dice la Biblia Y entonces correrán como río de Aguaviva Y río de Aguaviva Y río de Aguaviva y río de agua viva Y entonces correrán como 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 río de agua viva